Julio, 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 explícale, Julio, ahí al diablo, por favor, dale, pues, y a la besi también. Muy chido, Julio, mirá, diablo, te voy a explicar cómo está la cosa con el Bitcoin, mira, la cosa está, en que sube y baja, ¿oíste? Lo mismo, chavales, lo mismo, es que eso es todo. Es como la economía de todo lo que es, consiste de todo el mundo, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, en la pandemia, que había toda la economía, entonces, que, por ejemplo, que las ganancias bajan y todo eso, entonces, el Bitcoin es igual, si sube, es que la gente estaba de invertir y invertir, ¿verdad? Entonces, que eso sube, de ahí, llega hasta un límite, luego vuelve a bajar, entonces, la gente anda y baja, vuelve a comprar otra vez, para que vuelva a subir. Eso significa que Coco está listo para empezar a ganar dinero por Bitcoin, lo que le falta es el pisto, no, lo que falta es el valor para invertir en eso. No, no, si no, si no, un ejemplo más claro, así para este cipote, el Bitcoin para mí es, bueno, yo lo veo de esta forma, como la gasolinera, que sube y baja, a veces está barato y a veces está bien caro. Por eso, cuando está barato, la gente dice a comprar gasolina, dice. Pero ahí no puede vender, vaya, pero no, lo consumimos más. No, algunos ahí tienen la barrilada. Bitcoin es como un negocio, prácticamente. Depende. Bueno, yo de esa forma, si lo veo. Si lo querés arreglar como una cosa, sí, porque cuando sube, ganar. Ajá, si lo querés ver como una forma de invertir y ganar dinero, ajá. Pero lo que dijo Julio es lo más acertado que he escuchado yo. De que, vaya, por ejemplo, vamos a poner las monedas. Comparándolo, por ejemplo, con el peso mexicano. Ustedes saben de que a veces cuando vamos a México, la moneda del dólar está, por ejemplo, a 20 pesos mexicanos. Y a veces está a 21, y a veces está a 19. Entonces, hay días que sube, días que baja. Como el que exaltan bien. Como el que exaltan bien, o todas las monedas que se compran. No, 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 no. O cualquier moneda, nosotros porque usamos el dólar no sentimos eso bajando. Pero antes que estábamos, por ejemplo, con el Colón, a veces estaba a 8.50, a veces a 8.75, a veces casi llegaba a 9. Y así, cuando dolarizaron el país, lo que hicieron fue congelar la tasa y dijeron, a 8.75 se va a agarrar todo el tiempo, general. Mientras no bajaban, quitaban el Colón. Entonces, todo se multiplicaba por 8.75 y se sacaba la conversión. Ya no había esos bajones y subidas. Entonces, con el Bitcoin viene siendo lo mismo. Es una moneda virtual, porque obviamente no es tangible, no es palpable lo tenés digitalmente en tu billetera. Entonces, pero como dijo el Cocomelo. Es como la novia del coco. ¿Cómo? Invisible. Ajá. Sí, ya va agarrando la banda, mire. Ya sabes. No, ni sabe. Usted dice que no sabe, pero ni sabe. Ya sabe que invisible. Bien, ya le contamos la historia de que vas a ser empresario con guardia. Ya le contó la anécdota cuando se cruzaron a la Camila, pues. Y que tuvieron que ir huyendo para México, porque papá era coronel. Y corría peligro. Y por eso el tiempo de la pandemia nunca vino a verlo, porque estaba en México de Río Guardado y no podían salir de allá. Ajá. La vez que fue al aeropuerto y se fue a estar unas cinco horas ahí esperando que llegara y nunca llegó, porque después le dijo que no había podido viajar. Porque aquí ya la estaban esperando para secuestrarla. Eso no pasó que no le dio la semana. Le dio puerto a fue al bachón. Ajá, cabal. Y el otro jueves viene la Melisa para acá. Ah, la muchacha viene. Viene la Melisa. La Melisa, la de Arminia. La de Arminia, la suya, hijo. No se haga que no sabe quién es la Melisa. A mí me pregunto a tu cumpleaños a venir. Hola, al cocinar. Ay, acepte, papá. Pues sí, miren. Qué valor. Entonces, el Mekong es una moneda virtual. Como dice Coco Melon. Hay gente que está invirtiendo en la moneda, entonces el valor sube. Pero a veces hay países, por ejemplo China, que la rechazó, la rechazó como moneda. Y dijeron que no quería aceptar ninguna operación que tuviera que ver con Mekong. Entonces la gente que ya tiene dinero invertido a veces le da miedo. Como quien dice, híjole, entonces esto, voy a perder mis millones que tengo metido en esto. Entonces empiezan a sacar todo ese dinero. Entonces la moneda, el mercado, el valor de la moneda se viene hacia abajo. Como por ejemplo, dijo Coco, así como la economía mundial. Hay muchas empresas que están en la bolsa de valores de Nueva York, de Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron cuando Cristiano Ronaldo estaba dando... ¿Cómo dije yo? Cristóbal Rolando. Rey Cristóbal. Vaya, cuando Cristiano Rolando... ¿Cómo se llama? Cristiano Ronaldo. ¿Cuándo? Dígase R7, pues vaya. Cuando ese marica del CR7 estaba dando una entrevista y tenía unas cosas aquí y tenía agua acá. Y dijo, esto, esto no. Y lo quitó esto, 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 dijo. Entonces, ¿qué pasó? Que el valor de la marca, de la marca esa, bajó montonazo por lo que hizo Cristiano Ronaldo. Entonces la gente dijo, bueno, si Cristiano Ronaldo... Si Cristiano Ronaldo está diciendo que no tomemos esto, entonces prácticamente mejor saquemos el dinero que tenemos en esa compañía. ¿Por qué está dando como un mensaje de... De salud. No, ajá, eso. Por eso, consuman cosas saludables y no esto. Pero lo que está haciendo cama es para el tanto que sucedió con la marca esa que se... Es lo mismo del Mekong, es lo mismo. Entonces, el valor de la marca que estaba aquí, bajó un gran montonazo y perdieron muchos millones. Dejó de invertir en la marca. Por ejemplo, el día que se cayó Facebook, Instagram, Whatsapp, que se... Cayeron como cinco a seis horas, aquí fueron como ocho, creo yo. ¿Se acuerdan ese día? Por un millón. Vaya, este, como Facebook también está en la bolsa de valores, ellos estaban aquí, ¿verdad? Cuando pasó ese bajón, toda la gente tuvo miedo y dijeron, Facebook se va a venir a la quiebra. Entonces sacaron el dinero que tienen invertido en Facebook, lo sacaron y se vino para abajo el valor de Facebook. Y perdieron un montonazo de millones. Cuando estaban bien baratas. Ajá, exactamente. Y entonces, vaya, estaba arriba, ¿verdad? La gente vende las acciones que tiene en la marca y luego bajó porque se cayó. Entonces hay mucha gente que, ah, ahorita está barata las acciones, voy a aprovechar de comprar. Compran aquí y si vuelve a subir, ya ganaron porque ya están otra vez arriba. Y venden las acciones cuando están, cuando están arriba. ¿Y qué son acciones? Acciones, no sabe qué acciones. Explíquenle, por favor, Coco Melo. Uno, dos, tres. No, el uno, dos, tres. Es que son las novelas. Decía que cuando aparecen las novelas de las empresas, sí decía. No siento ser el de terreno y todo eso. Pero las acciones, no sé qué. Y no, no, no. Uno, uno, por favor. Va, uno, dos, tres. Sí, porque no sé qué son acciones. No sabe qué acciones. Acciones, por ejemplo, comer es una acción. Correr es otra acción. Ya entendió. ¿Y la acción a qué? Ajá, también eso es una acción. Todo lo que realizas son acciones. Es la única acción que entiendes. Explíquenle a nadiele que es una acción de una compañía, por favor. Ah, de acciones están hablando, pues. Allá es perdida, andaba, mira atrás. No, este, acciones. Acciones, es que acciones, no sé qué es, fíjate. Uno, dos, tres. No, es que, es que, es que, es como usted dice, todo lo que uno no hace es acción. Por ejemplo, si en una empresa hay varias personas que están, digamos, varios dueños, porque no hay solo una. Ajá. Hay personas que venden, por lo menos, si usted tiene cuatro acciones, yo tengo tres, y así sucesivamente las personas las venden. Esa es una acción. ¿Qué es acción? Ah, este bicho no está tan perdido, fíjese. Eso ya lo sé. Yo, porque tengo novela, lo he visto, pero en... Como comprar una parte de derecho a lo que... Es como que si teníamos un terreno, y yo le doy un pedacito a Sugar, un pedacito a la Ale, y así, se divide. Ajá. Viene siendo como... No, vaya. Viene, ajá, vaya, la norma sabe, la norma sabe. Vos tenés el 25% de acciones, yo tengo el 50%. O sea, te mando como, digamos, de un terreno. Te mando más yo, ajá. No, no tanto. Vaya, te mando yo más porque soy superior a vos, tengo más yo, entonces yo soy la propia jefa. Entonces vengo yo, divido mi porcentaje y se lo vendo a otro, el derecho, el 25%, entonces a mí solo me queda el 25% de mis acciones. Entonces lo demás lo vendí el otro derecho, entonces el otro accionista va a tener el mismo derecho que nosotros. ¿Ya le ha entendido la norma? No. No, qué barbaridad. Vaya. Lo que la norma quiere decir es lo siguiente, vaya, mire. Digamos que El Salvador 4K es una compañía, es una empresa exitosa. Ahora, entonces nosotros vamos y registramos la marca y la compañía como El Salvador 4K. Todos somos integrantes, ¿verdad? Y todos vamos a decir, vaya, vamos a crear, vamos a crear la compañía El Salvador 4K. Y yo les digo, vaya, chivo, creemos la compañía y vamos a vender o vamos a dar este servicio. Y la ganancia la vamos a repartir entre todos. Pero eso sí, que el que más invierte es el que va a tener más derecho, como dijo la norma. Si yo pongo, digamos que necesitamos un millón de dólares para empezar el negocio, entonces yo voy a buscar inversionistas, personas que quieran entrarle. Y ustedes quieren entrarle. Entonces digamos que necesitamos un millón. Yo voy a poner 500 mil dólares. Estoy poniendo el 50% del valor para iniciar la compañía. Y viene Coco y dice, yo voy a poner 100 mil. Él está comprando un 10%. Y después los demás, dice, yo voy a poner 50 mil. Están comprando el 5%. Si dicen 5 mil, el 0.5% del valor y así, hasta que completamos un millón de dólares. Entonces les digo yo, vaya, entonces el que puso más, el que va a ganar el mayor porcentaje de la ganancia. O sea, digamos que de un año en adelante tenemos ya la compañía ya formada, ya está generando ganancias. Entonces no tiene que ver el jefe, tiene que ver el que invierte más, gana más. Así como el micón. Así como el micón. Si yo he ganado 500 dólares en un rato porque yo tengo más invertido. Y la que ya ganó un centavo porque no tiene nadie invertido. Entonces es lo mismo. Yo tenía como 4 dólares porque tenía 10 dólares invertidos. Ajá. Ajá, porque tenía, porque tenía el guito. De hecho, muchos se van por ese temor de que no quieren invertir y yo, yo estaba así, pero después no. Por el micón.